Bienvenidos, yo soy Alberto Alcantara y esto es Leyendo la Historia. En este capítulo de esta semana les voy a leer un texto de autoría del antropólogo Luis Vázquez León titulado 104 años de la antropología mexicana que fue publicado en el año 2014 en la revista Antropológicas del Sur. Desgraciadamente el autor Luis Vázquez falleció hace algunas semanas pero nos deja todo un legado en sus textos sobre sus investigaciones y sus reflexiones en torno a la historia de la disciplina antropológica y arqueológica. Entre sus textos destaca el libro El Leviatán Arqueológico, el cual es una lectura obligada para los estudiantes de arqueología en México es una lectura que tienen que hacer al menos una vez en su carrera académica. En este libro Vázquez nos relata un análisis sobre el actuar de la comunidad académica de arqueólogos principalmente a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Antes de iniciar te invito a que visites mi sitio web www.betosaber.com donde vas a poder encontrar esta lectura en pdf por si la quieres descargar y algunas otras lecturas y bibliografía de Luis Vázquez León. Entonces sin más comenzamos con esto que es 104 años de la antropología mexicana de Luis Vázquez León. Si convenimos en considerar al año de 1910 como el inicio de la antropología profesionalizada en México, dado que se funda entonces la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, entonces pretender ofrecer una visión de conjunto de esta ciencia social implica referirse a más de un siglo de prácticas e ideas de diversa índole. Un periodo en el que pueden haber fundaciones de instituciones como rupturas, escándalos y cotidianeidad y producción de obras clave, al igual que una inmensa cantidad de literatura que realmente hace normal la actividad y aún la constitución de unas comunidades virtuales, de asociaciones, congresos, redes que se sobreponen a los conflictos más profundos. En lo que sigue no intento hacer un recuento histórico pormenorizado de un siglo de avances y retrocesos, sino más bien reflexionar, tal como lo hemos venido haciendo varios autores, sobre lo que ha sido, sobre lo que es y sobre lo que será la antropología tras un siglo de su existencia. La profesionalización de esta ciencia social coincide en sus orígenes con una escuela que desapareció y que fue un esfuerzo incipiente por internacionalizarse, y que luego de este esfuerzo fallido fue relevada por una escuela de orientación nacional existente hasta la fecha. Esto sumado al hecho que posteriormente emergieran de forma casi simultánea una treintena de nuevas escuelas, institutos, colegios y un centro de investigaciones, haría pensar de forma complaciente en que el futuro de esta disciplina está plenamente asegurado. Deberíamos celebrarlo, pero antes de instalarnos en un área de seguridad y confort ontológicos, habría que recordar que venimos de un fracaso inicial y que la mayor institución antropológica en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con 950 investigadores en su planta, continuamente vive dudas sobre su persistencia y que ellos no son los únicos. En los momentos en que escribo, el Sistema Nacional de Investigadores SNI, que es el sostén de toda la élite científica mexicana, está siendo revisado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a raíz de la creciente percepción de la ineficacia del juicio o evaluación de pares sobre el que descansa su membresía. Algunas medidas correctivas ya han sido tomadas, pero cabe la pregunta si habrá más en el futuro. ¿Puede ser entonces que haya llegado el momento de hacer un balance provisional de ese siglo de antropología si vislumbramos una renovación relevante? La orientación nacional o internacional es una de las disyuntivas básicas, pero hay otras pendientes como la orientación gubernamental o académica o aquella otra de sobrevalorarnos de modo comunitario cuando la exigencia puede estar allá afuera de la profesión. ¿La antropología gubernamental sobreseída por la académica? En mi vida profesional he pasado la mitad en una y otra forma que ha tenido de constituirse la antropología mexicana y veo entonces tantos problemas como aciertos entre ambas y, por ende, no sobrepondría una sobre la otra. De hecho, pienso que ambas son necesarias y se requieren entre sí. Numéricamente, las diferencias son evidentes y hasta contradictorias frente a mi pregunta. Mientras el INAH reúne a 950 investigadores, entre arqueólogos, historiadores, no historiadores, lingüistas, antropólogos físicos, etnólogos y antropólogos sociales, a los que es preciso agregar 250 investigadores más no basificados, o sea, sin una contratación permanente, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, reúne solo a 148 investigadores, entre antropólogos sociales, historiadores, lingüistas y sociólogos. La planta de ambas instituciones, emblemáticas de la antropología gubernamental y de la antropología académica, respectivamente, indica que no crecen al mismo ritmo, ni hay la misma demanda profesional en cada una. De hecho, una requiere personal muy calificado, mientras la otra prefiere al personal especializado de calificación variable. Para empezar, entonces hay que desdibujar con firmeza la concepción de que una y otra antropología son antagónicas. Difieren, sí, pero poco a poco se van asemejando. El origen de esta percepción antagónica son dos conflictos internos que provienen de dos rupturas profesionales, una ocurrida en 1943 y otra en 1968. En ambas, grupos de antropólogos innovadores, muchos de los cuales optaron por llamarse antropólogos sociales críticos, aunque en 1948 hubo dos arqueólogos destacados también, entraron en conflicto por adoptar visiones distintas a las del pensamiento dominante, prohijado por el entonces director Vitalicio de Lina y quien introdujo un lenguaje denigratorio hacia sus opositores, pero también con otros de sus colegas cercanos. Es muy posible que de este estilo autoritario venga la práctica del arqueólogo enemigo, pero asimismo del colega enemigo, al que hay que ignorar, ofender y sobre todo nunca leer, lo que incluye la práctica de nunca citar en los textos académicos, es decir, no reconocerle ningún mérito. Esta práctica nulificadora existe tanto en las instituciones gubernamentales como en las académicas, por las cuales me refiero no solo a alciesas, sino a las escuelas universitarias esparcidas por todo el territorio nacional. Los dos conflictos citados indujeron a la postre a crear nuevas instituciones y escuelas, lo que es la parte más positiva de su desenlace. Del Lina se desprendió el Centro de Investigaciones Superiores del Lina, Cicina, en 1973, y de este de Vino Alciesas en 1980, no sin dejar de mediar un conflicto personal entre sus primeros dos directores. Dicho de otra manera, de la antropología gubernamental surgió un segmento importante de la antropología académica de hoy. Asimismo, a las escuelas iniciales ubicadas en varios estados como Yucatán, Veracruz, más tarde en Puebla y Chiapas, sucedieron otras escuelas mucho menos parecidas a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con excepción de la ENA Chihuahua, que de todos modos se ocupaba al inicio solo de la antropología social aplicada, existente desde 1939, aunque ella misma tuvo una breve vida académica dentro del Instituto Politécnico Nacional. Por mucho tiempo, la antropología de la ENA y la demanda institucional del Lina se confundieron, incluso cuando se creó el Instituto Nacional Indigenista en 1949, que de todos modos requirió de un perfil aplicado y una instrucción etnológica formativa, y que terminó transformada en un campo de la antropología social. La oferta académica creció muy lentamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el verdadero cambio vino hacia finales del siglo XX, en que los antropólogos se abrieron paso en las universidades públicas estatales, así como en cuatro colegios con influencia del Colegio de México. Muchas historias pioneras se cuentan al respecto, incluso sobre el fracaso del Colegio del Bajío. En cierto modo, se podría decir que ambas maneras de practicar antropología se han ido acercando, copiándose estilos. Muchos de los investigadores del INA, aún los más ligados a la administración patrimonial, han aprendido a gestionar recursos de Conacyt, al tiempo que CIESA se convirtió en centro público de investigación, plenamente integrado a ese organismo central de la ciencia y la tecnología. El propio INA se distanció de la Secretaría de Educación Pública y se subordinó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de modo que la línea de demarcación de lo gubernamental y lo académico se atenuó, y quizás solo los colegios retengan cierta autonomía heredada del decreto de creación del Colmex, aunque de todos modos debe negociar recursos dentro de los centros públicos del sector de ciencia y tecnología. Pero aún así, solo en el Colegio de Michoacán he escuchado una declaración pública de defensa de su legado humanista, a pesar de las políticas científicas, lo que no es claro en CIESA es el que ha interiorizado sin chistar las cambiantes exigencias de Conacyt. Es cierto que el aparato burocrático del INA es impresionante, su sola función ocupaba varios edificios, no obstante se mueve. En mucho ese aparato está justificado por la masa cuantiosa de bienes llamados patrimonio cultural, y que debe administrar por ley. También lo es que esa burocracia no entiende del todo las exigencias cotidianas de la investigación, sobre todo la que se rige por valores más académicos que aplicados, como ocurre en dos de sus escuelas, la ENA y la ENA Chihuahua, y en varios de sus departamentos de investigación que funcionan con cierta autonomía relativa. ¿Qué ocurre del otro lado de la moneda? Parece que algo parecido. En CIESA su burocracia ya tiene su propio edificio. Al respecto, no hace mucho, Crotz y de Teresa, en 2012, publicaron un par de volúmenes que abiertamente desean ser la continuación de los 15 volúmenes editados por García Mora entre el 87 y el 88, y que en su momento fueron todo un elogio, monumental en sí mismo a la antropología hecha por y desde el INA. Por el contrario, los dos libros citados en vez de abocarse a la antropología en México, título general de los 15 volúmenes, se vuelven sobre sí mismos para abordar una antropología de la antropología mexicana, pues ambos se ocupan más bien de las instituciones y programas educativos existentes en la actualidad. En ellos reaparecen la ENA y la ENA Chihuahua, pero su interés se centra en las universidades públicas y, algo en verdad novedoso, en el programa formativo de la Universidad Iberoamericana, de tipo privado y orientación jesuita. Si uno lee las historias institucionales reunidas por Crotz y de Teresa, se percata del hecho que la antropología académica, hecha dentro de la universidad pública, sufre también el burocratismo universitario, que en los estados del país puede ser funesto, pues agrega la complicación asidua de una burocracia no pocas veces subordinada a los gobiernos estatales. Por supuesto que no es el único problema. Los mismos profesores generan sus propios diferendos y llegan a divergencias casi rituales, como ocurre en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde hay dos maestrías de antropología paralelas y en competencia de recursos, correspondientes a un instituto y a un colegio de licenciatura. No obstante, lo que sí sorprende del reporte de Pérez Lizaur y Arce Cortés del 2012 sobre la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México es que trabajar bajo criterios empresariales no es el paraíso de la privatización. Incluso dentro de la Iberoamericana se cerró una licenciatura en Antropología Social por resultar poco redituable. El mismo criterio llevó al cierre de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara y hoy solo subsiste en la Universidad de Guadalajara, que es, por lo demás, la única licenciatura pública que se negó a participar en el proyecto ADELA, Antropología de la Antropología, que dio lugar a los dos volúmenes auspiciados por la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos que estoy comentando. Más aún, la Universidad de Guadalajara se mantiene reacia a ingresar a la red. Lo que se hace en esa licenciatura es competencia exclusiva de su burocracia de profesores y de su peculiar estructura piramidal. Aunque en el CIESAS hay una tradición retórica de informalidad que raya en el dejar hacer y dejar pasar, lo que contrasta con el excesivo peso reglamentario del INE, pero que en sus orígenes pretendía mantener una burocracia reducida al mínimo posible. Con el tiempo, la administración de proyectos ha resultado tan cuantiosa que ha obligado a un subrepticio crecimiento del aparato administrativo y su funcionamiento casi autónomo. Es muy extraño que su comité de ética sea una extensión del funcionariado de la institución, cuando debería ser un organismo por entero autónomo. Algo similar ocurre con su sindicato, cosa que la burocracia del INE no puede hacer hasta la fecha con el suyo. Por su parte, la gestión de recursos externos no presupuestados ha generado preocupación dentro de Conacyt por el crecimiento que provoca de la consultoría y sus obligaciones primarias con sus clientes en vez de la institución. A este fenómeno suele llamársele antropología aplicada, pero no tiene nada en común con ella. Este es un conocimiento especializado que rara vez se ocupa de intervenir solo en recomendar. Este crecimiento es estimulado por varios factores actuantes. La entrada de overheads a la institución al responder a una demanda por las evaluaciones de programas sociales y la propia conveniencia pecuniaria de los investigadores. Casi todos de muy alto nivel de capacitación. En otros segmentos de la antropología académica ha aparecido una práctica análoga para remediar la falta de empleo dentro de la academia. Es muy claro que muchos egresados no encontrarán lugar en ella. Se habla entonces de prácticas profesionales diversas, sea como consultores o como peritos. El último boletín del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales está dedicado a ello, pero recuerdo encuentros estudiantiles similares en la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, en la Red Mexicana de Instituciones en Formación de Antropólogos, la Red MIFA, ha habido discusiones en torno a los escasos mercados laborales existentes. Si esto ocurre dentro de las escuelas de reciente creación, la profesión toda debería preguntarse sobre su inserción en la esfera pública y si en este terreno antropólogos gubernamentales y académicos mejor deberían estar unidos. Aparte de ser ya un interés común de supervivencia, en el INE a buena parte de sus arqueólogos hacen una especie de intervención aplicada en los sitios que trabajan, lo que ha inducido a un cambio de la mentalidad patrimonialista a una más preocupada por involucrar a las localidades, comunidades y municipios, al punto que la gestoría se ha venido a agregar a sus exigencias profesionales. No obstante, y a diferencia de los demás, han constituido una red mexicana de arqueología que los articula y da un sentido más y más académico a su trabajo, aunque siga concentrado en el INA y algunas universidades en México y San Luis Potosí y un colegio en Michoacán. La propia revista Arqueología Mexicana posee una peculiaridad digna de destacarse. Podrá no ser una revista del todo academicista, pero a cambio comunica a la arqueología con un público muy amplio de lectores, lo que los mantiene presentes en la esfera pública. No se puede decir lo mismo de otras revistas, solo consultadas por los mismos especialistas. Por último, están los programas de posgrado. Estos se han generalizado en universidades, colegios, institutos, escuelas, y CIESA se estimula a que cada una de sus sedes tenga una maestría y de ser posible un doctorado. Se puede discutir la calidad de cada programa, pero en mucho depende de las exigencias de evaluación del CONACYD, pues todos se apuntan a conseguir reconocimientos y con ellos becas estudiantiles y otros emolumentos, si el programa es de nivel internacional. En esa tarea, el personal muy calificado del CIESA resulta descoyante, pues todos desean cubrir los requisitos de la membresía del SNI con cursos, tesis dirigidas y asesorías. Esta práctica es ampliamente compartida por todos sin excepción. El INAH, a través de sus escuelas, actúa de la misma manera y el personal adscrito a muchos más planteles se ha ido capacitando a ojos vistas, consiguiendo doctorados e ingreso al SNI. Podemos, pues, hablar de un efecto uniformizador. Antropología nacional contra antropología mundial Desde la publicación del libro World Anthropologies, editado por Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar en el 2006, se ha propagado la idea de que la antropología nacional se hace metropolitana, o parece, ahogada bajo el auge de la globalización en vigor. Algo así como si la antropología fuera una mercancía de exportación, una cosificación innecesaria, hablamos de conocimiento, pero cara a la élite antropológica. Nada así ha ocurrido desde entonces. Aunque es característico de la élite el moverse en redes internacionales de investigadores, si no es que haber hecho estudios de posgrado en las antropologías de orientación mundial, en contadas excepciones, sin embargo, estos estudiosos han emprendido trabajos de campo de larga duración en otras latitudes y aplicado métodos comparativos de algún tipo. Eso sí, hay contados casos de investigadores mexicanos que se han colocado en Brasil, Chile o Estados Unidos. Al principio de este artículo mencioné de pasada el fracaso de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas que estuvo de 1910 a 1935, seguida la fundación de la ENA, que hasta ahora persiste. Solo decirlo provoca la idea equivocada de que sus orientaciones eran en principio excluyentes. La orientación diferente de ambas fue real, pero ello no impidió imbricaciones entre ambas orientaciones a través de las redes maestros-alumnos. Las primeras generaciones de la ENA se acostumbraron pronto a un profesorado extranjero, que incluso atrajo los primeros egresados hacia sus proyectos. Esto hubiera continuado de no ocurrir el conflicto con los exiliados españoles, que se derivó en una xenofobia nacionalista que se siguió alimentando por razones de competencia profesional. Juan Comas iba a la dirección de la ENA y Ángel Palerme a la dirección del Museo Nacional de Antropología. Finalmente, en 1968, las cosas se llevaron al extremo intolerante de expulsar a excelentes maestros. Y lo que la ENA perdió lo ganó la Escuela de Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, lo que más tarde sería el Departamento de Antropología y su doctorado, encabezados por Palerme y Arturo Warman. ¿Realmente es un dilema tajante el ser o no internacionales? El problema, a mi juicio, está mal planteado. No se trata de decidir entre una u otra orientaciones, sino el reto es hacerles combinables de la mejor forma posible. Para empezar, las buenas y malas ideas producidas en otros contextos seguirán siendo trasplantadas a México por brokers intelectuales, caso de la época en que era un puñado la gente que salía al extranjero, pero más aún por sus intérpretes y cultivadores locales. Hoy cualquier investigador con estudios suficientes está en capacidad de hacerlo, y no solo de imitar esas ideas. Qué tan correcta o no sea su interpretación es materia de otra discusión. La globalidad digital ha hecho de este intercambio masivo de información un asunto acuciante, dada su vasta magnitud. Este puede ser un factor que haga ver el problema como crucial. Siempre uno va a padecer la sensación de quedarse atrás, olvidándose de la importancia del estar aquí. Pero aparte de ese problema de actualización, es claro que la antropología siempre ha sido una disciplina universalista, con sentido metropolitano. Basta ver toda la literatura que el viejo Museo Nacional reunió por intercambio durante años para darse cuenta de que las antropologías mundiales de los imperios siempre han estado ahí para su lectura, y que a nuestro modo seguimos apelando a tal literatura, aunque a veces el encierro nacional aparente ser una jaula de oro comodísima. Más tan grave resulta el ignorar a propósito el conocimiento generado afuera, como el suponer que toda la producción nacional es mediocre. Por desgracia y de seguro por su costo, Elina dejó de publicar sus anales, que entre otras cosas daba cuenta de la producción antropológica del momento. Hoy esa labor divulgativa debería recaer en los dos colegios profesionales, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, ya mencionado, y la Sociedad Mexicana de Antropología, pero esta ya se tan aletargada que no publica siquiera las memorias de sus congresos. El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales ha optado en cambio por el formato de revista, informando en su boletín solo de eventos venideros. Además hay que decirlo con todas sus letras, a causa de los conflictos citados, la antropología mexicana quedó fracturada como comunidad, fractura que sigue las líneas institucionales y a los dos colegios profesionales opuestos. Solo hasta fechas recientes, en los primeros dos congresos del CEAS, se pudo apreciar una asistencia creciente de investigadores del INAH, pero no es suficiente. Tampoco es conveniente para el interés general de la profesión que se rebaje a unos como marginales y se resalte a otros. Serían la creme de la creme antropológica, lo que he llamado la élite académica, casi todo proveniente de la Universidad Iberoamericana. La contribución escrita por los investigadores del INAH es tremenda, ella sola basta para llenar varias revistas al año, lo que ocurre, de hecho. Lo mismo que en el CIESES, y no hay universidad ni colegio del que no se diga lo mismo. Sea porque el Sistema Nacional de Investigadores ha estimulado esta práctica, o porque el mercado laboral es tan reducido que la exigencia de publicar es obligada para hacerse de un lugar en él, el punto es que no puede simularse menosprecio alguno. Si no fuera por toda esa variada literatura especializada, estaríamos todos en serios problemas. Además, como ya dije, así se hace normalmente la antropología, con esa labor cotidiana y paciente de mucha gente. Es de lamentarse entonces que no hagamos lo que los historiadores en el boletín del Comité Mexicano de Ciencias Históricas consignan todas las publicaciones recientes de su disciplina. Usualmente hallamos en el eventos presentaciones de libros, convocatorias, y en su última entrega digital un enlace al catálogo de tesis de historia de 1931 a 2011. Esta última mención me lleva al asunto de la literatura gris de las tesis, que rara vez son publicadas. La labor del INAH, y en menor escala en los certámenes del CIESAS Golfo y el Colegio de Michoacán, para premiarlas año con año, resulta meritoria porque visibiliza esa literatura a todos los niveles, licenciatura, maestría y doctorado, aún como nuevas publicaciones también. Pero asimismo resalta la carencia de catálogos generales. Esta fue una labor que se inició en el INAH en 1961, se mantuvo en la ENAH, siguió con una pretensión latinoamericana en el CIESAS Golfo, y luego se extinguió, hasta que la Universidad Iberoamericana la revivió para exhibir su propia producción. Finalmente, el CIESAS de Occidente usó algunas contribuciones de sus alumnos para celebrarse, pero que no conforman ningún catálogo. A pesar de que en las reuniones de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos se ha mencionado esta carencia, no tenemos un catálogo nacional de tesis de antropología en todas sus especializaciones profesionales y niveles. Hacerlo no es mera cuestión de elaborar bases de datos y hacer bibliostadísticas. Entraña un asunto mayor. Como en Conacyt lo saben, es un indicador de la eficiencia de los programas educativos vigentes. Pero hay mucho más implicado. Según sostengo, es una expresión del interés de conocimiento real de los nuevos profesionales. En muchos posgrados, por ejemplo, hay también una marcada tendencia a seguir y repetir conocimientos convencionales que suelen ser los de moda. En ese sentido, he podido apreciar cómo los comités de premiación optan por lo convencional y menosprecian la innovación presente en las tesis más singulares y novedosas, que son precisamente las desechadas. ¿Es que la ciencia normal no es pertinente? ¿O por el contrario? ¿Es que nuestra élite ha producido tal revolución científica estilo cuniano como para dejarlo todo y adoptar su nuevo sentido de pensar la realidad? Que yo sepa, nada así ha ocurrido. Y la actividad normal es persistente, acumulativa y necesaria en varios sentidos. Por eso es que toda investigación empieza por una revisión de la literatura previa de toda índole. Es innegable, sin embargo, que algunos investigadores destacados sí han generado programas de investigación que han atraído a otros a imitarlos. Con todo, son programas muy simples y para consumo doméstico. Puede ser que los genios brillen por su ausencia, pero me inclino por apostarle a las masas críticas e investigadores cooperantes. Además, mucha de la trascendencia latinoamericana de pensadores mexicanos vino de la antropología gubernamental, quiero decir, de los intelectuales políticos en nuestra profesión y del impacto que provocó el fondo de cultura económica en los países hispanohablantes en momentos difíciles políticamente hablando. Tal parece que se conjugaron varios factores a su favor. Como quiera que haya sido, se leyeron e influyeron en Latinoamérica y España y hubo casos en que se les tradujo a otros idiomas. Conviene pues no jactarse de nuestra internacionalización per se. Esto me lleva a un asunto planteado por Poblocki 2009 en respuesta al ideal de una comunidad transnacional de antropólogos. Poblocki ha salido en defensa del supuestamente provinciano conocimiento antropológico nacional haciendo especial referencia a la importancia de la historia económica y etnología polaca y húngara. Aparte del idioma en las antropologías dominantes se les ignora desde el desuso de la lengua vernácula. Muestra entonces las jerarquías del conocimiento antropológico según la región y según la falta de interés recíproco desde los nichos superpuestos en el mercado global de conocimiento. No opera en ellos ninguna heteroglosia es pura ignorancia simétrica. Con privilegiadas excepciones se reconoce que el paradigma nacionalista también ha aportado conocimiento. En el caso de Immanuel Wallerstein quien leyó al parejo a Franz Fanon junto con los historiadores polacos se infiere pues que su teorización es producto de logros locales y logros metropolitanos. Del conocimiento comprensivo y crítico ese es el camino indicado. Si hay que entrar en el escaparate internacional la antropología mexicana conjuntada debería fijar una agenda con sus intereses de conocimiento y si es preciso negociarlos afuera. Así como debemos esforzarnos por comprender los contextos e ideas ajenos es posible que busquemos los nichos indicados para comunicarlos lo mejor posible. Comunidades ideales reales o virtuales El caso del indigenismo es digno de mención en este contexto. En sus días de auge no se habló nunca de una comunidad transnacional pero su resonancia latinoamericana lo recuerda. Ante todo fue una creación de la antropología gubernamental que en sus mejores momentos influyó en procesos similares en varios países que imitaron no solo la política social implicada sino varias de las ideas que le inspiraban. Por supuesto que es pertinente distinguir entre el indigenismo del campo interamericano o sea el propagado por el instituto indigenista interamericano que muy pronto fue controlado por el departamento de estado americano y el campo propiamente mexicano esto es el departamento de asuntos indígenas y luego el instituto nacional indigenista y es que el primero sufrió inconsistencias que el segundo pudo enfrentar con ajustes internos y ciertas dosis de soberanía nacional del conflicto de 1961 en que los antropólogos sociales jóvenes cuestionaron su cometido aplicado y único surgió un INI renovado hasta que en 2003 ya no pudo regenerarse es significativo que desde entonces se crearon instituciones multiculturales inspiradas en ideas foráneas en especial provenientes de Canadá y la OIT ¿cómo fue que el INI pudo sobrevivir cinco décadas cuando las instituciones multiculturales han entrado en decadencia en una década? claro resulta obvio mencionar el sostén gubernamental que fue también el que al menguar dio al traste con toda la institución pero hablo aquí de las ideas que forjaron su espíritu de cuerpo tan caro al pensamiento de Gonzalo Aguirre Beltrán y es posible que sea de nuevo la impronta de Alfonso Caso un hecho poco sopesado es que el mismo procuraba adaptarse hasta cierto punto a los cambios de ideas a ello atribuyó el que haya hecho el último recuento bibliográfico del campo indigenista mexicano mediante un repaso de todas las publicaciones con el tema indígena hasta 1975 de Aguirre publicado en 1978 pero también hizo otra cosa loable estimuló y mantuvo la colección de antropología social de cerca de 100 títulos donde aparecieron tanto investigadores nacionales como extranjeros a finales de los años 80 el INI apoyado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes reimprimió la colección ahora renombrada como Presencias pero algo estaba ya fallando en el mecanismo de reproducción de ideas indigenistas porque fueron desapareciendo las contribuciones originales es muy probable que la crisis profesional ocurrida en el 71 llevara a resquebrajar lo que era la comunidad de indigenistas que debían al INI una entrega incondicional el espíritu de cuerpo de la época de oro dejó de tener sentido a la profesión vino con ello la fragmentación como una diversificación de temáticas de estudio más y más de interés académico solo el programa universitario México Nación Cultural de la UNAM ha conseguido unificar las ideas multiculturales en torno a su colección la pluralidad cultural de México con 25 entregas el conflicto por la orientación general de la antropología social fue en general apreciado positivamente por sus practicantes porque de una parte favoreció la pluralidad de enfoques y temas de estudio antes los temas eran indigenistas o etnológicos únicamente por otro lado indujo a generar instituciones más y más académicas todavía sus inicios entre el 73 y el 74 el Cicina bajo la dirección de Ángel Palermo insistía en atender los grandes problemas nacionales una frase aplicada por uno de los iniciadores de la antropología social en México Andrés Molina Enríquez y que desapareció del lenguaje profesional durante el proceso de academización que sobrevino luego del 71 es llamativo entonces que los organizadores del tercer congreso mexicano de antropología social y etnología a celebrarse en septiembre de 2014 hayan vuelto a usar esas palabras urgidos por la multiplicidad de problemas del país también hablan de una presunta comunidad antropológica mexicana que aparte de la docencia también comparte la preocupación por esos problemas ya que no existe ningún consenso sobre cuáles son esos problemas queda claro que tal comunidad ha de ser construida por algo más que congresos que momentáneamente crean una comunidad virtual pues ello exige mayor institucionalidad no deja de ser preocupante que mientras el SEAS busca abrirse a todos los investigadores del INA celebren aparte su octavo congreso es innegable que estas celebraciones aún son sólo para miembros pero se revela que no hay un sentimiento comunitario recíproco ni siquiera si este es virtual en realidad no hay consenso tampoco respecto del rumbo de la antropología y da la impresión de que no está en nuestras manos fijarlo los dos rumbos iniciales se mantienen a condición de abstraer cuál será el futuro de las generaciones estudiantiles arrojadas por esa treintena de escuelas facultades institutos colegios y centros de investigación la ruptura ocurrida entre los antropólogos críticos y tradicionales marcó esos dos caminos en cierto modo la distinción entre la antropología gubernamental y la antropología académica viene de antes y coincide con la muerte de Alfonso Caso así ocurrió que Ángel Paler se erigió como provocador de instituciones académicas mientras que Guillermo Bonfil y Arturo Warman se adentraron en las instituciones gubernamentales reformándolas en distintos sentidos algunos de ellos muy controvertidos para haber sido funcionarios públicos las credenciales académicas de ambos eran impecables y fuera de México tuvieron fuerte resonancia como intelectuales políticos claro está que veían con preocupación el proceso de separación de la antropología de los hebrees de estado no obstante como segundo director del Cicina y en plena transición al Ciesas es paradójico que Guillermo Bonfil haya influido tanto en volver a la temática indígena que no indigenista y que ésta sea hoy uno de los emblemas de la institución obvio ya había investigadores dedicados a ello no fue un giro radical hubo un proceso de conocimiento análogo desde la antropología académica hacia la gubernamental hasta aquí ha mostrado que ambos campos se entrelazan en varios puntos pero en otros se disgregan de plano el tema del patrimonio cultural y su administración es todavía exclusivo del INA y en ese sentido Bonfil cumplió funciones de mediación a fin de introducir reformas con Warman la antropología gubernamental llegó a un punto culminante y sus funciones en mediador fueron menos claras aunque atrajo a muchos profesionales al INI y otras instituciones sin embargo personajes como ellos desaparecieron y con ellos sobrevino la carencia si no de intermediarios si de interlocutores en dominios claves de interés para toda la profesión a cambio la carrera académica se convirtió en básica ciencia básica pero por entero reducida a los méritos conseguidos en las trayectorias individuales si estos méritos son o no vitales para el país eso lo deciden otros académicos que se reconocen en el espejo por lo tanto es difícil responder a la cuestión del conocimiento puro con impacto conductual significativo si lo hay en calidad de consultoría no es de los alcances que se tuvo en otras épocas en que la antropología tenía una presencia pública destacada y que no se trataba solo de libros artículos y ponencias de interés para la propia academia en el presente esta disgregación individual implica un doble efecto perverso por un lado propicia la ausencia correlativa del espíritu de cuerpo que hubo en el INI y que en el INA persiste con rasgos anacrónicos la fundamentación de una comunidad profesional efectiva que rebase las constancias de asistencia a congresos solo para puntualizarlas es un reto que valdría plantear a modo de interés y supervivencia de la profesión en su conjunto por otro lado mucho del éxito académico de lo que he llamado la élite antropológica está basado en una especie de espíritu corporativo restringido sustentado en su origen profesional común y una suerte de ideología armónica compartida a propósito de su fundador en su origen esta élite fue un avance pero ya da muestras de obstaculizar a toda la profesión cuyo objetivo central no puede ser la de acumular capital cultural en la carrera de cada uno el disimulado escándalo de abuso en los juicios de pares del SNI involucra precisamente a miembros de esta élite conclusiones el siglo de surgimiento profesional de la antropología mexicana ha sido multifacético y muy rico en su creatividad interna pero está encarando problemas que conviene discutir seriamente la oposición tajante en sus inicios entre una antropología gubernamental y una académica va a mantenerse porque involucra a dos instituciones esas as constituidas amén de un universo variado de universidades y colegios no todos con funciones de investigación pero sí de docencia desde luego que esas funciones seguirán en vigor pero lo que aquí importa son los miembros de esas instituciones y cómo interactúen la perspectiva provisional que ofrezco percibo puntos de intersección que pueden ser de colaboración y aproximación las instituciones como han mostrado la red MIFA y la red mexicana de arqueología no son motivo para mantenerse fragmentados sino que pueden y deben verse como nichos donde están activos los profesionales otro desafío en perspectiva es el mantenerse en el horizonte nacional o perseguir el internacional en realidad no se trata de materia de elección sino una desiderata la solución óptima dirían algunos el punto es que no hemos sabido apreciar el valor de que estamos aquí en un país motivo de interés internacional por las más diversas razones pero aún si nos restringimos a lo estrictamente antropológico es de destacarse que ese interés externo requiere de nuestra experticia que académicos extranjeros se comporten como si los logros internos fueran despreciables no debería importarnos tanto ya que también hay investigadores mexicanos que actúan igual con los aportes externos en realidad lo que importa es encontrar los puntos de confluencia y comunicación adecuados sea participando en colaboraciones o de plano pensando en llevar a nuestras revistas a otro nivel que el reconocimiento de Conacyt por último está el siempre complicado asunto de superar lo mejor posible los conflictos del pasado y buscar la cooperación a su pesar mientras algunas generaciones antropológicas de uno y otro bando tenían plena conciencia de los diferendos las actuales generaciones los van dejando en los anaqueles de la historia profesional quizá no haya que olvidarlos del todo porque también se aprende de ellos pero tampoco darles un papel central en las interacciones profesionales son estas las que importan no lo mal que nos hemos llevado hasta hoy en todo caso esas rupturas son un constante recordatorio de que pueden volver a ocurrir en el futuro esto fue 104 años de la antropología mexicana de Luis Vázquez León espero les haya gustado y bueno se metan más a ver la obra de este antropólogo Luis Vázquez el cual nos deja todo un legado en sus escritos en sus reflexiones y en sus investigaciones nos vemos en el próximo capítulo o nos escuchamos en el próximo capítulo de Leyendo la Historia de Leyendo la Historia de Leyendo la Historia